Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Quedan solo 4 fechas por disputar y Santos Laguna tiene uno de los cierres más duros en esta clausura, quedando enfrentar en fila al campeón Pachuca, al superlíder Rayados, al Querétaro que viene levantando y al cruz azul del Tuca Ferretti, destacando al delantero Jaro y Preciado que el equipo está motivado para sacar la mayor cantidad de puntos posible. Estamos motivados para lo que se viene. Sabemos que el domingo tenemos un gran compromiso, que vamos a enfrentar a un gran equipo como Spachuca. Mentalmente estamos muy fuertes, esperamos cerrar el torneo de la mejor manera. Sabemos que vienen partidos contra rivales muy difíciles, pero nosotros nos vamos a preparar muy bien para enfrentarlos, declaró al respecto. Este domingo será la primera prueba ante los tuzos de Guillermo Almada, un rival que viene de perder en casa contra Cruz Azul y tratará de recuperarse en la comarca. Sabemos que va a ser un partido difícil, sabemos que es un gran equipo, pero nosotros tenemos que pensar en nosotros, en el equipo que tenemos, en nuestras cualidades y ver por dónde le podemos hacer daño para poder quedarnos con los tres puntos. Para este cierre de torneo, Preciado comentó que será fundamental el tema mental, hay que estar fuertes mentalmente, por ahí hemos dejado ir puntos que nos han costado mucho, pero ahorita debemos ya pensar en lo que se viene. Sabemos que vamos a tener un gran cierre de torneo y esperamos primero que todo lograr los tres puntos contra Pachuca y de ahí ir paso a paso. Harold agregó que, en estos momentos complicados del torneo, es donde deben demostrar la jerarquía y dejar en claro que el equipo quiere estar en Liguilla, pero eso hay que demostrarlo desde el próximo día domingo. A la afición lagunera le mandó un mensaje, que nos sigan apoyando, que la hinchada es fundamental para nosotros, que sepan que contra Pachuca vamos a dar lo mejor de nosotros para poder lograr los tres puntos, los siguientes partidos los vamos a jugar como finales porque queremos estar en Liguilla. Por otra parte, en la cuerda floja, Santos Laguna podría quedarse sin repechaje. Actualmente, los albiverdes se ubican en la décima posición con 16 unidades, pero hay varias escuadras que podrían mandar a los dirigidos por Eduardo Fentanes fuera de zona de reclasificación, lo cual podría ocurrir este domingo, si es que los guerreros pierden contra los Tuzos de Pachuca de Guillermo Almada. El duelo en el corona es clave para el destino de los verdiblancos en el torneo, por lo que las palabras del martes de Juan Bruneta, ganar como sea, son más que acertadas. En dado caso de un descalabro ante Tuzos, los guerreros podrían caer hasta la posición 14, ya que pueden verse alcanzados en puntos por varios equipos, puesto que para el desempate les juega en contra de la pésima diferencia de goles que tienen menos nueve. San Luis con 15 puntos, Atlas, Necaxa, Juárez y hasta Querétaro, todos con 13 unidades, podrían superar a los guerreros si estos caen el domingo. Destacando que esta jornada se enfrentan bravos y rojinegros. El escenario de caer el domingo se pone peor, pues en la siguiente jornada los guerreros visitan a Rayados de Monterrey, que está teniendo un paso impresionante con 11 victorias en 13 partidos y que no pierde con Santos Laguna en casa desde hace más de 22 años. El objetivo mínimo de los guerreros en estos 4 partidos que les restan en el torneo debería de ser conseguir 6 puntos, ya que, con 22 unidades, ningún equipo se ha quedado fuera de la reclasificación desde que avanzan a esta fase los equipos que terminan del lugar 5 al 12. En el torneo Guardianes 2020, el lugar 12 terminó con 20 puntos. Un certamen después finalizó con 21 unidades, en el Apertura 2021 terminó con 20, después con 21 y el torneo pasado con 19. Recordando que, en ese lapso de 5 torneos, dos equipos quedaron fuera de repechaje con 21 puntos.